Explicar un poco lo esencial de lo que es la identidad colectiva española, sin leyendas negras y sin leyendas rosas, contar todo como fue, momentos realmente extraordinarios, sin duda de los más extraordinarios de la historia de la humanidad, sin ninguna duda. El anarquista que mata a Canalejas, Manuel Pardinas o Pardiñas, que de las formas se encuentra escrito, en la versión oficial se suicida, lo cual seguramente fue verdad. Cuando se expone el cadáver al público, en lo que hoy es la plaza de Cristiano Marcos de Madrid, y los periódicos van a sacar fotos, está en la prensa, está en la ABC, en la portada, ¿verdad? O sea, descubres que tiene dos agujeros en la cabeza. Bueno, nadie se suicida con dos balazos en la cabeza, es imposible por definición. Te suicidas con el primero, con el segundo, no. Sí, parece que sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, nadie consideró oportuno preguntarse por qué este cadáver tiene dos tiros en la cabeza. Es muy importante, es muy importante porque la verdad es que es uno más de los elementos que te permiten interpretar todo el siglo XIX con otro color. Pero, es decir, a todos nos han enseñado de niños que los ingleses vienen aquí a ayudarnos contra los franceses. Bueno, resulta que el ejército de Wellington, que efectivamente llega a la península ibérica, que viene a Portugal, no va a España. Eso después, bueno, estaba acantonado en Cork con destino expreso a los virreinatos. Parece ser que en dos reacciones diferentes, una en Cartagena de Indias y otra en Buenos Aires. Es decir, era un ejército hostil. Cuando llega aquí, se comporta como un ejército hostil. El combate a los franceses, efectivamente, pero destroza las industrias españolas del textil de la porcelana, por ejemplo. Es decir, España queda tan destrozada después de la guerra de la independencia porque hay dos enemigos. Uno que combate con nosotros, que son los ingleses, y otro que combate contra nosotros, que son los franceses. Entonces, lo que ocurre después, que es que España acaba enteramente destrozada. Decía recientemente Antonio Lorza, que fue mi maestro en el doctorado de políticas, ¿verdad?, que había sido nuestro Vietnam, creo que es verdad. Lo que ocurre después es que España termina enteramente arruinada, con una deuda del 2.000% y con las élites políticas desechas y enteramente enfeudada al dinero inglés y francés. Claro, sin eso no se entiende todo lo que va a ser el siglo XIX, con un montón de medidas de carácter político, económico, etc., dictadas por el interés de quien tiene nuestra deuda, que son los ingleses. Y personajes como Mendizábal, Almadoz, etc., que son literalmente agentes del dinero inglés. Es decir, para una buena parte de lo que luego será la élite política española, la guerra de la independencia es el instrumento para hacer la revolución liberal. Y Toreno es uno de los principales exponentes de esto, como bueno, todo el mundo masónico de la época. Es Toreno el que ampara a Mendizábal, que ya es un agente del dinero inglés. Cuando llega a Mendizábal quiere manos libres y Toreno se marcha. Y antes de marcharse, apaña que Isla Rothschild se quede con las minas de Mercurio y las minas de Almaden y se embolsa 5 millones de reales de la época. Nada nuevo bajo el sol. Sí, 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 muy parecido a lo que podemos ver en los periódicos. Pero al mismo tiempo también, hacía muchos años que no estaba tan contestada públicamente. Hacía muchos años que la mayor parte... La idea de que, por ejemplo, que España fue un auténtico país criminal de guerra en América estaba extendida. Mucha gente no era consciente de que formaba parte de un constructo teórico que es la leyenda negra. Y hoy eso ya es una convicción prácticamente generalizada. Y al mismo tiempo, no ha habido nunca tanta gente escribiendo al mismo tiempo y leyendo al mismo tiempo la realidad de las cosas. Lo cual es una magnífica noticia. Uno de los fundadores de la 2DTVE, cuando era el UHF, Salvador Cons, vino con el proyecto de hacer una serie documental que fuera la historia de España. Memoria de España, se iba a llamar. Luis Alberto se lo pasó a Moncloa, al gabinete de José María Aznar, que lo acogió muy bien. El gabinete de José María Aznar sugirió que Fernando García de Cortázar entrar en el proyecto como coordinador, como efectivamente así ocurrió. Y por empeño personal del entonces presidente del gobierno se consiguió el compromiso de financiación, se puede decir las empresas, lo que era entonces Caja Madrid y Endesa. Llegaron las elecciones autonómicas vascas aquellas en las que el Frente Constitucionalista perdió y llegó el artículo de Juan Luis Teorían del discurso del método y llegó una especie de terror colectivo dentro del mundo del dinero a perder poder. Y entonces, tanto el responsable entonces de Endesa como el responsable entonces de Caja Madrid llamaron, no a Aznar, que no se atrevían, sino a Luis Alberto para decirle nos bajamos porque, hombre, en el País Vasco tenemos clientes que no entenderían. Pero hay que tener en cuenta una cosa que es que, desde el punto de vista cultural, en España, desde hace mucho tiempo, el sistema se fundamenta en la negación permanente de cualquier idea de patriotismo. Y, por el contrario, en el estímulo permanente de las construcciones nacionales periféricas, vasca, catalana, lo que sea. Claro, y esto es un verdadero problema que nos ha conducido a donde estamos hoy. Bueno, la cuestión es que mientras... Mira, un ejemplo, vamos a ver. ¿Por qué el cine español es el único cine de Europa que no ha sido capaz de producir una película mínimamente épica sobre la historia de España? Una que, por otra parte, es la historia épica por antoromasia, porque está íntegramente financiado por el poder. Esa es la razón. Si vas a las librerías, encuentras que, felizmente, hoy están los anaqueles abarrotados de libros sobre la historia de España. De una u otra orientación, pero en general, bueno, tenemos episodios para dar y tomar en el cine, ¿no? ¿Por qué? Pues porque escribimos libros, escribimos para el público, y la gente que hace películas no las hace para el público. Las hace para mantener una cierta estructura de poder. Y en esa estructura de poder, uno de los axiomas fundamentales es que la reivindicación de lo español tiene que estar proscrita. Bueno, felizmente, la sociedad reacciona. Y desde mi punto de vista, esa es la gran noticia de los últimos 15 o 20 años. Y al parecer, nadie se ha hecho la pregunta. Nadie se ha hecho la pregunta de, vamos a ver, ¿cómo es posible que un país demográficamente menesteroso como era España, siempre lo ha sido en comparación con Francia, por ejemplo, con Inglaterra, pueda ocupar la hegemonía mundial durante prácticamente dos siglos, en los mares, en los campos de batalla, etc., sin un desarrollo científico y tecnológico? ¿Cómo es posible? Es un milagro. Dios nos eligió. Bueno, aparte de que Dios nos eligiera, el hecho es que materialmente es imposible. Y a nadie parecía, en fin, incomodar lo más mínimo en la continuidad del tópico del secular, atrás o científico español. Bueno, hay un catedrático en la Universidad de Valladolid, de mérito, y felizmente ya no se ha quedado solo en este trabajo, Nicolás García Tapia, que se puso a investigar en el archivo de Simancas, que es una maravilla. Por otra parte, el que no lo conozca tenga oportunidad de ir, que vaya, porque los cubos de Felipe II y Carlos I y tal son maravillosos. Bueno, se puso a investigar los privilegios de invención, que es como se llaman los registros de patentes de la época. Y tú descubres que desde finales del XV hasta bien entrar el XVII, España es un país con un desarrollo tecnológico y científico alucinante. ¿Cómo es lógico, por otra parte? ¿Cómo vas a conquistar el océano Pacífico, a trozar rutas estables en el Atlántico, descubrir el tornaviaje del Pacífico, vencer ejércitos que te triplican en el campo de batalla, en Flandes o en Alemania o en Italia o en Francia en una situación de atraso tecnológico? No se puede. Pero a parecer a nadie se lo había ocurrido decir estamos equivocándonos. Y así se ha seguido generación tras generación, incluso hasta nuestros días, que en la España de los austrias uno de los problemas fundamentales de financiación no era que nos gastáramos demasiado, que sí, siempre nos hemos gastado demasiado, aunque luego Carlos II consigue equilibrar el presupuesto, el hechizado, fíjate, bueno, bueno. No, no, el problema fundamental era la descentralización de la hacienda. O sea, el Estado, el Estado imperial español del siglo XVII, no tenía una hacienda centralizada. Toda la obsesión del coneduque de Olivares es conseguir centralizar la hacienda para poder hacer frente al ascenso de dos potencias antagónicas, que son Francia e Inglaterra, que al ciudad van a comeros la oreja. Es decir, se reprocha con frecuencia los borbones, sobre todo en los que somos periféricos, soy valenciano, es decir, ya ni centralizan, ni nos quitan los fueros. Sí, es verdad. Ahora, la pregunta es, ¿el modelo antiguo funcionaba? Claro. En los casos de los virreinatos americanos, por ejemplo, es muy interesante la llegada de los borbones, porque en principio lo que hacen es arrebatar competencias a las oligarquías ya criollas que habían nacido allí, y mandar funcionarios propios de la corona. Y, hombre, levanta muchas ampollas, porque la mayor parte de los levantamientos en los virreinatos, contra lo que comúnmente se cree, no fueron levantamientos de liberales contra el borbones, opresor, ni de indígenas contra el blanco, opresor, etcétera, sino que fueron fundamentalmente levantamientos en origen. Y el caso mexicano me parece que es claro, pero también en Nueva Granada, levantamientos tradicionalistas. Levantamientos por Dios, la patria y el rey, prácticamente tal cual, ¿verdad? Frente, primero, a un rey puesto por los franceses, y después, frente a un orden liberal que literalmente arruinaba los pactos tradicionales de la corona con las indias. A partir de ese momento, la constitución del XII empieza a jugar un papel, como una suerte de atractor caótico, en la historia nacional, reivindicado por unos, denostado por otros, superado enseguida, en 1820, por los exaltados, como se les llamaba, ¿verdad?, del golpe de riego, y ha permanecido como una especie de mito fundador para una parte de España. Esto sí es verdad, la España liberal, pero creo que su función es más mítica que propiamente política. Fernando VII, que es un tipo educado al viejo estilo, pero muy viejo, y a la francesa, además, que piensa que la corona es él, va a hacer todo lo posible por mantener la corona sobre su cabeza sin ser consciente de que debajo de esa cabeza hay un país. Fernando VII estaba convencido de que el país era él. eso explica en buena medida todo, es decir, su política, que a veces parece incluso contradictoria, ¿verdad?, y errática, y el resultado es un desastre. Fernando VII no traiciona solo a los liberales cuando el manifiesto de los persas, luego traiciona a los persas también, traiciona a todo el mundo para mantenerse él en el poder. Eso, en cierto modo, congela la historia nacional. Claro, encuentras al principal valedor de mantener la bandera allí que lo asesina en un atentado. Yo creo que nadie puede dudar ya hoy de que ese atentado venía financiado precisamente por separatistas cubanos, separatistas cuyo principal motor era el dinero norteamericano, cosa que es una evidencia por sobre la prensa americana, en fin, tampoco hay que entrar en conspiraciones, ¿verdad? Dos, que el gobierno español reacciona de una forma sorprendentemente pasiva. Tres, que desde el punto de vista militar, allí ya sobre el terreno, todas las grandes decisiones parecen encaminadas, ante todo, a no pelear. A no pelear, de verdad, quiero decir, o sea, no es muy concebible cómo se hace. Y cuatro, y lo que desde mi punto de vista es un argumento que todo el mundo puede entender mejor, es la primera guerra de la historia en la que, en lugar de pagar el vencido una indemnización al vencedor, es el vencedor el que paga una indemnización al vencido. Claro, ¿y qué fue de ese dinero? Bueno, en la época se habló muchísimo del dinero que se habían embolsado los políticos de la época, y particularmente los de la órbita de Sagasta. Habría que encontrar el albarán, ¿verdad? Ese carácter fundador de los religiosos lo reconocen muy bien los reyes católicos, no hay más que leer todos sus textos, todos, es una cosa impresionante. Y a partir de ese momento España se considera a sí misma como el brazo secular de la fe, entre otras cosas, porque es lo que legitima la propia construcción, vamos a decir, nacional. Y es así siempre. ¿Cómo será? ¿Cómo será que cuando José Bonaparte, el hermano de Napoleón, gran maestre del Gran Oriente de Francia, el masón por Antonomás, y etcétera, conciben las constituciones de Bayona, los estatutos de Bayona para servirle de texto jurídico para gobernar, España sigue manteniendo la religión católica como única y la confesionalidad del Estado? Porque es que era una evidencia que España solo podía ser eso, que eso no era una cuestión como decir solo religiosa, sino que... Mira, era religiosa en el sentido más amplio del término, porque era exactamente lo que religaba absolutamente a todo el mundo, lo que hacía que todo el mundo se sintiera identificado con algo. Y eso ha sido así históricamente. Entonces, puede parecerte mejor o peor, pero no puedes negarlo, es una evidencia. En el caso concreto de España, desde el final de la Guerra de la Independencia, la mayor presión ha sido la inglesa, fundamentalmente por la cuestión de la deuda, y también la francesa. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la presión, sobre todo francesa, para que España entre en guerra, es brutal. Y Romanones trata por todos los medios de convencer a Alfonso XIII, que también quería entrar, para que España entre. Al final, ese Eduardo Dato, y nunca, mejor dicho, con los datos en la mano, que dice nuestro ejército es esto de aquí. No podemos entrar, es imposible. Ahí empieza la política de neutralidad, que es una neutralidad relativa, porque en realidad nuestras grandes industrias siguen produciendo masivamente para Francia y para Inglaterra. Bueno, en general, la tutela francesa e inglesa ha sido permanente sobre España como sobre otros países. Italia, por ejemplo, en la Guerra Civil, la razón fundamental por la que Francia abandona al Frente Popular prácticamente de inmediato es la presión inglesa. ¿Porque Inglaterra quiere mucho a Franco? No, Inglaterra está con sus propios problemas. Lo que Inglaterra no quiere es que haya una República soviética controlando a la derecha de Gibraltar, pero son los ingleses los que hacen que el Frente Popular se retraiga del apoyo al Frente Popular que ya se había manifestado como un régimen de carácter sovietizante de forma acelerada. Vamos a ver, cuando uno no es el amo inevitablemente tiene que depender de otro. Lo que pasa es que hay gradaciones y hay formas más o menos dignas de hacerlo. Exacto, y de saber defender tus intereses. Claro, exactamente. Y en el caso de España con mucha frecuencia nuestros políticos han sido también hoy simplemente correas de transmisión de un poder extranjero y eso antes tenía una palabra muy fea que era traición. Nuestro mundo no se reduce a esta pequeña península sino que es mucho más amplio y es muy importante saberlo. De hecho, es lo que nos da sentido histórico. Pero también para ellos porque para los colombianos, argentinos, mexicanos o peruanos el discurso indigenista ha sido una mera estratagema del poder echando la culpa a un viejísimo supuesto enemigo que resulta mira tú por dónde que era su padre que era España de sus propios fracasos y tienen que salir de ahí porque les está condenando a la irrelevancia para los mexicanos peruanos colombianos argentinos redescubrir de dónde vienen y lo que son que no es españoles es hispanos que es otra cosa ¿verdad? Es fundamental es fundamental porque es reencontrarse con su auténtica identidad el poder lleva 200 años tratando de decirles no sois lo que de verdad sois en realidad ya sois otra cosa distinta como yo y te dice un tío como López Obrador ¿verdad? les están engañando y cada vez más gente se da cuenta de que les están engañando José Javier Esparza es un periodista y ensayista español muy conocido dado que presenta diariamente en televisión El gato al agua una tertulia de actualidad de difusión nacional es un escritor prolífico y ha escrito más de 30 libros muchos de ellos dedicados a la divulgación de la historia de España siempre desde un enfoque que busca superar la narrativa negro legendaria e interpretar nuestro pasado de una forma constructiva y positiva su programa de televisión es uno de los poquísimos que en España han dado cabida y voz a los intelectuales hispanistas como Patricio Lons o Marcelo Gullo en esta charla hablamos con él sobre su nuevo libro Te voy a contar tu historia un ambicioso trabajo al que ha dedicado varios años en el que nos lleva de la mano para hacer un paseo completo por la historia de España